Muy buenas noches fieles a la cita de los martes. Pues encendemos el bracerillo con la vista y la opinión enfocada a los asuntos que más interesan tanto fuera como dentro de nuestra provincia y región. Incluso nos vamos a salir al comienzo un poco del mapa nacional porque es en un país idílico en muchos sentidos como Suiza donde la dirigente de la CUP, Ana Gabriel, quiere solicitar asilo político al huir como otros de la justicia. Y donde sí vamos hoy a acercarnos de nuevo es a la sanidad de la región con la polémica suscitada en torno a los facultativos, a los médicos. Polémica que se presentaba tras la denuncia del jefe de ginecología del hospital de Puerto Llano al manifestar la presencia de médicos sin homologación en dicho hospital. Tenemos que tratarlo en el bracerillo. Además, nos apetece, es de lo que habla todo el mundo en el café y en las tertulias. El himno de Marta Sánchez, la adaptación que el pasado fin de semana en una actuación de Marta Sánchez, el himno nacional fue protagonista porque esa canción está poniendo de acuerdo a unos y está enfrentando a otros. Como la caza, estamos en Toledo, en Castilla-La Mancha, somos no solo el coto de España, sino el coto de Europa. Y como todo es opinable, queremos saber qué piensan nuestros invitados de hoy sobre algunas denuncias que siempre aparecen de ecologistas en acción basadas en que la caza del corzo y el jabalí perjudican al turismo. Y en el turismo andan, ya que, de paso, han aprovechado que el tajo pasa por Toledo, han arremetido, antes de empezar, contra el macroproyecto Puy de Fú, que dicen también es una amenaza. Me pregunto, ¿hay algo en la vida para estos señores que no sea una amenaza? Lo vamos a poner encima de la mesa. ¿No es una amenaza para la sociedad que la gente no trabaje? Pues proyectos de este calado, y lo saben muy bien los habitantes de Toledo, lo que hacen es, precisamente, aquí en la ciudad de Toledo, dar trabajo a familias que tanto lo necesitan. Pues al calor del bracerillo en Teletoledo, analizamos la actualidad con gente preparada y muy informada, como nuestro compañero de ABC, Antonio González Jerez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy se estrena en el bracerillo una persona que sabe bastante también de la actualidad, porque opina desde columnas de opinión en diversos medios de comunicación, como ahora CLM. Javier Rivas, politólogo y abogado. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, sé más de meterme en líos. Esteban Paños, representa Ciudadanos, también aquí en este bracerillo. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Santi Vera, del Partido Socialista Obrero Español, en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Y Carolina Gudo, he dejado a la dama para el final, también los últimos serán los primeros. Buenas noches. Buenas noches. Representa al Partido Popular aquí, en esta tertulia, como decimos, del bracerillo. Hemos sabido, señores, que la famosa dirigente de la CUP, la candidatura de unidad catalana, que son de extrema izquierda y defensora hasta la médula de la independencia de Cataluña, está disfrutando estos días de una estancia en un país realmente idílico y fantástico en muchos sentidos, como Suiza. Su propio partido informó que se había desplazado a Ginebra en las últimas semanas para preparar su estrategia de defensa. No se ha ido aquí al lado, a Gregos. O, por ejemplo, lo más parecido que hay de Suiza en España, a Asturias, que en primavera, como decimos, se asemeja bastante al paisaje helvético. No, ha elegido los Alpes suizos, el país helvético, para, según dicen, dar una dimensión internacional a la situación judicial que se le presenta. Carolina, no es la primera vez que un dirigente de Cataluña se marcha, ya tenemos ahí hospedado en Waterloo, en aquella batalla de Waterloo, los últimos 100 días de Napoleón, ahora los vive también el señor Puigdemont, pero, bueno, ha causado en la opinión pública cierta extrañeza que Ana Gabriel se vaya a un país como Suiza. Bueno, yo creo que ha sido una valiente más, como el señor Puigdemont, que después de defender tanto la independencia, en vez de seguir defendiendo, o en vez de estar apoyando a tanta gente, a tanto catalán que engañaron y que han estado engañando en los últimos años, pues en vez de responder ante la justicia, lo que ha hecho ha sido huir, huir pues como una valiente que ha huido. Y creo que esto es un episodio más del esperpento que, lamentablemente, tenemos que seguir viviendo, como hemos visto durante los últimos meses, con el tema o con el falso proceso de independencia en Cataluña. Estamos viendo que todos aquellos los que participaron en esa falsa DUI, hoy, o están a la espera de declarar ante un juez, están procesados, están en la cárcel o han huido de la justicia, como el caso de Puigdemont y de esta señora. Y yo creo que todo aquel que se quiso saltar la ley, porque aquí unos dirigentes políticos utilizaron un parlamento autonómico para saltarse la ley, para saltarse la Constitución, para declarar una independencia que era totalmente ilegal, pero sobre todo para engañar a los ciudadanos de Cataluña y para intentar romper la Unión de España. Santi Vera, ¿no se ha ido precisamente a un país antisistema? Como su hija, Ana Gabriel, ¿no? No, sin duda. Vamos a ver, está muy claro que el proceso, el mal llamado proceso de declaración unilateral de independencia, queda muy marcado que no estaba planificado. Es decir, si lo hubieran tenido planificado, imagino que esta improvisación que ahora mismo están haciendo, pues bueno, pues estaría bastante más marcada y sería de una manera, bueno, pues bastante más planificada. Han abandonado a la gente que alertaron, han abandonado a la gente que les votó, han abandonado su país, su país España, quiero remarcar que lo que han abandonado es el país de España, no de Cataluña, como dicen. Y lo que está claro es que lo han hecho porque han cometido un delito. Es decir, veían las declaraciones del abogado de esta señora, de la diputada Ana Gabriel, y decía que, bueno, que estaban defendiendo votar. Bueno, pero votar en que en urnas de plástico compradas en ciertos establecimientos horas antes, decía que estaba defendiendo que era perseguida por motivos políticos. No, no, perdone, usted está perseguida, en este caso, por el Tribunal Supremo y está citada a declarar ante el Tribunal Supremo por un delito, por un presunto delito de sedición y de rebelión. Eso no es política, eso es un delito. Está tipificado en el Código Penal y son las normas que hay. Podemos sentarnos a hablar y modificar las normas, cambiarlas, pero no se hace como lo han hecho ellos. Yo creo que la huida, aparte de ser, decía Carolina Agudo, un acto de cobardía, creo que sí se puede calificar así, aparte también es un acto de ingeniería jurídica, no nos vamos a engañar. Su abogado les habrán dicho que se tienen que ir porque todos hemos leído que les están llevando a todos los políticos independentistas, pues abogados, expertos que han llevado también a Etarras. Es así de claro, ¿no? Entonces, bueno, es un acto de ingeniería jurídica que tienen que hacer porque si no está claro que lo que harían es una respuesta muy clara ante la justicia y además de manera inmediata. Esteban Paños, ella ha dicho que no irá a Madrid porque dice que no va a recibir que España no es un país democrático, que este país no es un país que a ella le genere confianza en cuanto a la justicia y que se esconde en Suiza hasta que pueda... donde ella puede proteger sus derechos. ¿Qué opinas de esto? Creo que la que no es de fiar es ella. No es de fiar ni para ella misma ni para los votantes que dieron su confianza a ella y que además ahora se tienen que sentir engañados, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es una anticapitalista, un antisistema que se ha fugado de la justicia. Eso es un poco lo que tenemos que reconocer y ella no da la cara, no es capaz de mirar ahora a la gente que se ha quedado en Cataluña, a los que ha embarcado, como dice el refrán, Capitán Araña, embarco a la gente y me quedo en tierra. Se han fugado de la justicia y entonces ahora ella está un poco haciendo, como dice Santi, haciendo un poco de ingeniería jurídica porque en Suiza resulta que no está tipificado la rebelión, creo que en el Código Penal, pero sí hay otros delitos que están tipificados. Mire, aquí se trata un poco de dar la cara y de responder a los que tú les pedías un proyecto político, que resulta que no se creen ni ellos. Sí que los escucho hablar de ingeniería jurídica, de aquí no me van a juzgar, oiga, y hablar de cosas que nos afectan a todos y es muy importante. Dicen que aquí no hay democracia, que no hay libertades, que en España se juzga de distintas maneras, de distintas varas de medir, además creo recordar que ya ha llegado a dar clases en la Universidad de Derecho. De Barcelona. De Derecho, ¿verdad? Y quiere retomarlas allí. Quiero saber que enseñaría a sus alumnos. Quiere retomarlas, Esteban. Claro. Quiere retomarlo allí en Suiza. Mire, en España el Estado de Derecho, la justicia es para todos igual, yo no sé ya lo que enseñaría en sus clases. Pero de momento en España el Estado de Derecho es para todos, la justicia es para todos igual. Y lo que está claro es que ella está ahora mismo, bueno, pues esperando que, tratando de engañar primero a ella misma, después a los catalanes y después pues un poco a la justicia española. Y eso creo que en España no lo vamos a consentir. Javier Rivas, hemos conocido términos dentro de la política como el transfugismo, no sé si eso no escapa alguno más, ciudadano sabe algo de eso. Escapismo, es lo que yo puedo catalogar esta huida, ¿no? Más que escapismo yo creo que esto es un absoluto engaño. Yo defiendo que cada ciudadano tenga sus tácticas de defensa frente al Estado cuando incumple la ley. Pero desde luego lo que esta gente está haciendo es otra cosa. Está poniendo en duda la esencia de un Estado democrático y con esos mimbres quieren ellos por su parte crear un Estado. Me parece una barbaridad, me parece una farsa. Me parece que, como decía Esteban, han embarcado a toda una región, a todo un país en una tremenda farsa que les va a costar duro, nos va a costar duro, nos va a costar mucho a todos los españoles. Ya hemos visto los datos económicos que ha habido en Cataluña, ya hemos visto los datos del paro, ya hemos visto los datos de confianza del exterior hacia España y en concreto hacia Cataluña. Y eso hay que pagarlo, porque ya no solo es el daño que están haciendo a la legalidad, es el daño que están haciendo a la credibilidad y es el daño que están haciendo a su propio país. Yo no sé si no son conscientes de que están poniendo en tela de juicio a toda una cultura que es riquísima y que tiene todo el respeto de todo el mundo, hasta ahora lo tenía, que es como es la cultura catalana, y lo están haciendo desde ópticas absolutamente egoístas y absolutamente insolidarias. Porque a mí lo que sobre todo me llama la atención de gente como esta señora, que se diga anticapitalista, ya no que se vaya a Suiza, eso lo podría hasta entender. Pero, oiga, usted está haciendo el juego a la burguesía, a la derecha más rancia de Cataluña, la que ha robado, ha esquilmado y encima está engañando a los ciudadanos a los que dice defender. Y está defendiendo la insolidaridad de una región que es Cataluña con el resto del país, con el resto de españoles. Que aunque no se sientan españoles, aquí hay seres humanos que lo están pasando mal. Y están más cerca del señorito que se lleva el dinero en el Palau de la Música que del trabajador de Castilla-La Mancha. Y eso es muy triste. He dejado un comentario en el aire que no quiero dejar. Que le he dicho, digo, esto sabe mucho ciudadano del transfugismo, es que su partido ha sufrido algo en Castilla-La Mancha. Ahora te voy a contestar, voy a respetarlos tú y ahora te voy a contestar, hombre, que sí. No, no, pero que no, pero que es positivo contra vosotros, que no era ningún reproche hacia el ciudadano, lo sabes, ¿no? Perfectamente sé de lo que me hablas. Antonio González Jerez, efectivamente, es un país bastante idílico para la figura o el carácter o el matiz que esta señora ha defendido, ¿no? Precisamente la Cuba ha dicho que, o ha denunciado las altísimas, leo textualmente, que se ha ido por las altísimas penas de prisión que acarrearían los delitos de los que se le acusa a Gabriel. O sea, que era consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? De sedición, delitos de sedición, de rebelión, de... Bueno, hemos oído precisamente a Rovira, ¿no? A una compañera de Esquerra Republicana diciendo que no, no, que yo no he sido, ¿no? No, claro, pero esto es una especie de cinismo impresionante porque mientras, cuando el procés incitaban al ciudadano a enfrentarse al Estado, o sea, sin embargo, ellos cuando se tienen que enfrentar al Estado, que son los tribunales, pues se vienen abajo. Es decir, es una especie de cobardía que no tiene, en fin, no tiene calificativo. El ciudadano se tiene que enfrentar, pero ellos cuando se tienen que enfrentar, fíjate dónde están. O sea, el pueblo al que ellos representan están en Suiza. Por cierto, antes pasó, como ya publicó a veces, por Venezuela también. O sea, ha hecho un trasiego ahí. En fin, es algo que puede hacer cualquier ciudadano. Se va a Venezuela, después se va a Suiza. Es un país muy asequible para cualquier bolsillo. Baratos, sí. En fin, es algo que no se entiende. Con lo cual, esta estrategia del independentismo tiene un poco desconcertados a todos, ¿no? En fin, yo creo que esto no tiene una defensa posible. Pero, desde el punto de vista informativo, estamos hablando de esta noticia un poco por el alambre. Teóricamente, mañana es cuando tendría que presentarse en el Tribunal Supremo ante el juez Yarena. No sabemos, precisamente seguro que cuando estamos hablando ahora mismo está diseñando su última estrategia desde el punto de vista jurídico o judicial para ver qué hace. Mucho me temo que va a ser la sexta, posiblemente, fugada de la justicia en este país. Pero, vamos a ver cómo se desarrolla, porque estamos hablando en cuestiones de horas, prácticamente, qué es lo que va a hacer. Mañana, teóricamente, se espera en el Tribunal Supremo para que comparezca, pero está un poco lejos. Confianza le doy a Antonio Cero. Creo que la estrategia la tiene más que marcada. Y, además, hoy venía escuchando en otros medios de comunicación apuntes que va dando la gente sobre esto. El partido va a asumir y va a correr con los gastos de estancia de esta mujer en Suiza. Es que hay que tener cara. O sea, es que, primero, no la escucho hablar de lo que realmente le preocupa a los catalanes. De la educación, de la sanidad, de cómo se está quedando, de la fractura social que está habiendo en Cataluña. Hay que tener mucha cara. Y no solamente eso, sino que te vas a un país que, económicamente, es bastante poco asequible. Eso, hay que tener un buen bolsillo. Poco asequible, pero, además, bueno, claro, como yo invito, pero paga otro, está estupendo, ¿verdad? Está, luego empezaremos a hacer ruedas de prensa allí, empezaremos a convocar allí medios, empezaremos a gastar dinero. ¿Qué es de otros? ¿Qué es de otros? ¿Qué es de los catalanes? El pago de la sentencia, Carolina, de la señora Rovira, bueno, de la sentencia, de la fianza, ¿no? Son 50 o 60.000 euros que dice la asamblea, los Jordis, vamos, o los que están ahora en el puesto de los Jordis, que van a pagar, que ellos se van a hacer cargo de ese dinero, ¿no? Para que esta señora goce de libertad. Y todo ese dinero viene del mismo bolsillo, de la misma caja, ¿no? De los ciudadanos. Porque hemos conocido que previamente en Cataluña, evidentemente, se han conocido la cantidad de dinero que la Generalitat ha ofrecido a este tipo de grupos, ¿no? No, claro, y es que, aparte de los delitos de sedición o de romper la unidad de España y de todo lo que ese día se proclamó en el Parlamento de Cataluña, ahí está. Hay un delito que yo creo que es lo que le deben importar todavía más a los ciudadanos de Cataluña porque les llega y les llega al bolsillo y ha sido esa posible malversación de los fondos públicos. Cómo se han pagado las urnas, de dónde han salido las papeletas, con qué fondos se ha ido pagando toda esta aventura independentista que no ha salido, no hay ninguna duda, de los bolsillos de los catalanes, ¿no? Y ahora vemos la situación, como hablaba aquí Javier, la situación en la que se encuentra Cataluña, que a ellos no les importa en absoluto. En absoluto ellos se han marchado, se han ido con los bolsillos llenos, han dejado a los ciudadanos sin ninguna esperanza, tanto a los que les han arruinado también la vida, porque han provocado una fractura total, fractura enemistades entre amigos, enemistades entre familiares, enemistades entre los propios independentistas, cuando quieren proclamar o promover a que uno sea ahora el candidato o deje de serlo lo otro, y lo que los pagan realmente son los ciudadanos de Cataluña. Estamos de acuerdo en esta mesa hoy, Santi Vera. En ese aspecto sí, porque si hacemos un poco de historia, al final los independentistas vienen a ser un bloque de la burguesía, de la derecha catalana, los republicanos catalanes con los antisistema. Es decir, es una coctelera, no metes y si no explota, pues pasa lo que ha pasado en el Parlamento catalán. Pero hay que también saber y decir a nuestros televidentes de por qué se va Suiza. Suiza no pertenece a la Unión Europea. Es decir, es más difícil jurídicamente hablando que se pueda aplicar un instrumento como la Euroorden, no se puede y en este caso conlleva un proceso jurídico más largo que ya, por supuesto, tienen pensado. Si los abogados... De la Internacional de Detención. Exacto, es decir, a través de la Interpol. Pero yo llevo fijándome incluso en las comparecencias que hace el señor Puigdemont, que siempre aparece con una bandera europea detrás, ahora se van a Suiza. Es decir, realmente lo que intentaron buscar... Internacionalizarlo. Exacto, intentaron buscar quizá un refrendo incluso de la Comunidad Europea cuando no ha sido así. No se lo han encontrado. Y a todo esto lo peor, lo peor de todo esto, y aunque hoy hablamos de ello, es que Cataluña no tiene gobierno. Cataluña está aplicándose un artículo 155 por desgracia también por su culpa. Porque no están formando gobierno, no tienen un candidato claro, cada vez son menos y se llevan peor. Y hoy Cataluña no tiene gobierno, no tiene prioridades y sus ciudadanos, aparte de la fractura social, están esperando a ver qué pasa con su comunidad autónoma. Me parece vergonzoso por su parte. Yo, de luego, si fuera catalán, no les votaba en la vida. Tengo que reconocerlo. Javier Rivas, vamos a terminar con este asunto porque quiero dedicar cuatro minutos a un asunto también nacional, que es el nombramiento de Guindos como de vicepresidente del Banco Central Europeo, que mi director, Chema Marín, tiene muchas ganas de hablar de ello. Pero esto está en los bares, está en la calle, está... Sí, 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 se habla de Guindos. Sí se habla, me dice por aquí. Pero concluimos con la señora Ana Gabriel. Quisiera concluir con este tema más que esta señora Ana Gabriel, que, bueno, me merece el respeto que me merece toda persona, sin duda. A mí lo que me fastidia de todo este tema es que nos han hurtado, tanto a los catalanes como a los españoles, el verdadero debate. Tanto hablar de Cataluña, que parece que no hay otra cosa en el mundo, nos ha hurtado a los catalanes hablar, entre otras cosas, del Palau, hablar del desfalco que han hecho los gobiernos catalanes, y en el resto de España nos han hurtado el debate de hablar qué pasa con las pensiones cuando el presidente del gobierno está diciendo que cada uno tendrá que ahorrar, ya veremos de dónde, porque con los sueldos que tenemos es complicado cuando no bochornoso que te digan eso. Nos han hurtado el debate de los 40.000 millones que se han regalado a los bancos y que salió recientemente en medio de toda esta crisis. Y si quieres con esto, entroncamos con de Guindos y me viene estúpido. Ponemos la guinda. Ponemos la guinda. Antonio González Jerez, ¿por qué no se ha puesto de acuerdo el PP y el PSOE de acuerdo en esto? En algo potencialmente positivo para el país, tener un representante en una institución tan importante y con tanto peso y con tanto calado como el Banco Central Europeo. La verdad que es una buena pregunta y yo creo que los europeos no se han respondido. Es decir, me parece... Ha habido tantos casos en la historia de la Unión Europea de, digamos, dirigentes del Partido Socialista que han estado ahí, que ahora no se entiende que cuando llega un candidato español no tenga el apoyo unánime. Me parece que no da una idea, una imagen sólida de este país. Yo creo que el Partido Socialista, aunque Santi no estará de acuerdo, puso unas excusas que han quedado bastante en entredicho, que fuera una mujer. Después no hubo ninguna propuesta concreta. Sí, pero yo pregunto, por ejemplo, Esteban, si le mandaron a De Guindos o a Esteban Paños, por ejemplo, a cualquier españolito, a dirigir la NASA, un organismo como la NASA o cualquier otra institución importante, se pondrían en contra de los políticos. Si mandaran a Esteban Paños a dirigir la NASA y vamos a ir a pique, seguro. Seguro lo de Justo tenemos un problema. Sí, 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 si usted tenemos un problema. No, porque es lo primero que se me ha ocurrido, ¿no? Pero, bueno, yo creo que... El Instituto de Cervantes... Lo que creo que ver es que hay que valorar la valía de la gente, o sea, es decir, cuál es su trayectoria más técnica que política en este caso, porque vas a dirigir una institución muy importante. A Ciudadanos no le hace tilín, ¿no? Bueno, no es que haga tilín o que no lo hay. ¿Es el candidato más apropiado que tenemos? Bueno, quizá a lo mejor sí lo es o no lo es. Yo no estoy en contra de que lo sea, ¿verdad? Lo que es, es la valía, bueno, el mérito y la capacidad, como decimos cuando vamos a las oposiciones, el mérito y la capacidad. Lo que no estamos muy de acuerdo es en politizar todos los puestos. Quiero decir, al final, parece que si no, siempre nos salimos de la política de amiguetes y eso es un poco de lo que huimos en Ciudadanos. Sí, está claro que ser español, creo que todos los españoles estaremos de acuerdo en un candidato. Es muy lógico que si el Partido Socialista no estamos de acuerdo con las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Rajoy, pues no apoyemos que esas políticas vayan a Europa. Es así de simple, así de congruente. Pero como hoy decía Margarita Robles, creo que ahora es una buena oportunidad, veamos el punto positivo, para que Rajoy acometa una remodelación del gobierno, aproveche la marcha de Guindos y podamos dar un cambio a la inercia política en este país y sobre todo económica. Carolina. Bueno, yo creo que hay que pedir que todos los partidos estemos a la altura cuando en el fondo es defender a España y defender a un español para ocupar un puesto de tal responsabilidad a una institución tan importante. Yo pienso, en mi opinión, que la oposición española no ha estado a la altura y que debería de haber apoyado a la candidatura a un español. Rivas. Es que esto de defender España a mí me hace mucha gracia. A mí me hace mucha gracia esto de que defender España es defender un candidato que primero no ha sido consensuado con nadie, ha sido una imposición del gobierno del Partido Popular, ha dicho, este, la tragas o no. O sea, si llegamos a un acuerdo o si queremos que toda España apoya a un candidato vamos a hablar todos. Pero eso de que este es nuestro candidato y como somos españoles hay que defender el candidato español me parece un argumento pobre. Pero es que además hay un tema complicado en esto. Este señor ha sido elegido en el Consejo y ha sido elegido con un trapicheo que haya sido un intercambio de cromos. Y el intercambio de cromos es que España ahora apoye a un presidente del Banco Central Europeo que va a ser alemán. Y este señor que va a ser presidente del Banco Central Europeo Alemán resulta que es un gran seguidor al igual que Guindos de las políticas de austeridad de la señora Merkel. O sea, esto ha sido un intercambio de cromos para seguir una política concreta que es la que está llevando a Alemania y la que se ha llevado a España y la que este señor ha estado llevando como ministro de Economía. Y hombre, cuando te presentas a un cargo hay que ir también con los deberes hechos. Y uno de los aspectos fundamentales del Banco Central Europeo y que está recogido en los tratados de la Unión Europea es que ha de ser un órgano absolutamente independiente. Este señor que pasa de ser que ha sido secretario de Estado que ahora es ministro y pasa a ser vicepresidente del Banco Español de independiente tiene poco porque forma parte de un gobierno que tiene un color político y que tiene una acción política que ha supuesto como decía antes 4.000 millones de regalos a los bancos que ha supuesto precarización en el empleo que ha supuesto precarización en los salarios y que ha supuesto no olvidemos también que este señor viene del Lehman Brothers. O sea, si este es el mejor candidato que tiene España para presentar estamos muy mal pero si es que si tenemos que presentar uno para que todos estemos de acuerdo estemos de acuerdo antes. Pronuncia muy bien lo de Lehman Brothers no como otros es que voy mucho por ahí. Dirigente. Ya, pero que pretender que la Unión Europea sea un señor aséptico me parece que es no estar en la realidad. Lo que dice el ordenamiento del Banco Central Europeo y de hecho pero entre posibles matices alguien directamente no estaban impregnados del Banco Central no estaban impregnados de ninguna cuestión no, no, pero el Banco el Banco, de verdad que recordemos lo que tiene entre sus funciones es el Banco Central Europeo entre otras cosas el precio del dinero vamos a ver lo que duran los precios bajos lo que dura todo esto que hemos tenido ahora pero que le han puesto un médico yo creo que es una persona que tiene conocimientos económicos me parece a mí otra cosa es que no venga bien destrozar la economía así opinaban así opinaban de Rodrigo Rato y le deseo de verdad mejor suerte y mejor fortuna de lo que tuvo Rodrigo Rato lo que vamos a hacer va a ser ya poner la guinda definitiva lo dejamos ahí porque sí que ha levantado ha levantado pasiones a la vuelta vamos a abordar la polémica suscitada con la homologación de profesionales médicos en la región es uno de los temas de debate político que enfrenta también a los dirigentes de uno y otros partidos en Castilla-La Mancha y desde ayer a los propios médicos enseguida aquí en el Braserillo El caso de los médicos no homologados en los hospitales de nuestra región suscitado tras la denuncia del jefe de servicio de obstetricia y ginecología del hospital de Puerto Llano en Ciudad Real veía a la luz cuando se denunciaba desde esa instalación hospitalaria la existencia de cuatro médicos que prestaban ese servicio de ginecología sin homologación y sin la captación necesaria para realizar algunas operaciones y acciones de esta especialidad La cronología de este asunto nos lleva hasta finales de la semana pasada cuando el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Puerto Llano archivaba esta denuncia tras lo que el portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha Nacho Hernando manifestaba que no había ningún tipo de delito tachándolo incluso de una manipulación partidista y de racismo que ha generado según el gobierno alarma social con un tema tan importante como es la maternidad y la sanidad y ayer mismo el expresidente y exsecretario del colegio de médicos de Toledo don Luis Rodríguez Padial y Juan José García Cruz respectivamente arremetieron en una contundente carta enviada a todos los medios de la región contra el pleno del consejo general de la organización médica colegial diciendo que no es aceptable en modo alguno la contratación de médicos por parte de gerencias sanitarias y direcciones con titulaciones no homologadas subrayando que esa práctica es un ataque a los profesionales y un hecho de la administración que no garantiza la seguridad de los pacientes y tengo que preguntar precisamente al director del medio que sacó esta noticia Antonio González Jerez del diario ABC una noticia que precisamente ha traído como digo una cronología bueno estamos en plena efervescencia si efectivamente esta es parte de una denuncia como dices del jefe de esa sección de ginecología del hospital de Porto Llano y bueno yo creo que pone encima de la mesa algo que no solamente ocurre en el centro sanitario de Porto Llano sino que en otros muchos centros más creo que en total en España hay como unos dos mil médicos pendientes de homologación claro esto que quiere decir pues que son médicos provenientes de otros de otros países en los que teóricamente puede tener una formación o no es lo suficiente es que esta es la cuestión yo creo que es importante agilizar ese tipo de cuestiones que no se quede en una mera cuestión administrativa de bueno yo traigo mi título de Argentina o de otro país y estoy pendiente de que el ministerio o el organismo competente me lo homologue me lo valide posiblemente habrá que comparar habrá que hacer el esfuerzo de comparar si esa formación que tiene este profesional pues se corresponde con la que se exige aquí en este país en España y si no fuera así pues hacer el ejercicio de mejora en unas pruebas complementarias y esta es la cuestión y también podría preguntarse pues muchísima gente qué pasa por qué no hay suficientes médicos aquí en España en Castilla-La Mancha que ocupen esas plazas yo creo que es un tema bastante interesante porque al final lo que estamos hablando es de la seguridad sanitaria de los pacientes que tengan las garantías mayores para que el profesional sanitario que les atienda pues tenga la formación adecuada entonces este es un tema y además internamente como bien has dicho Jesús ha causado polémica ha causado polémica porque los ex del colegio de médicos han dicho que esto no puede ser la organización médica colegial ha dicho que no se puede digamos que los no homologados estén impartiendo la medicina al ciudadano es una cuestión que entre ellos tienen que debatir pero que es muy importante creo porque precisamente estos señores lo que denuncian es que no se está homologando a profesionales que se están jugando con algo bastante importante como es la sanidad pero que el doctor Rodríguez Sendín es en la actualidad director médico de la gerencia de inspección del SESCAM y que es un cargo que en su opinión sobre todo tiene el potencial de crear claros conflictos de intereses en esta y otras situaciones es decir que no está protegiendo a los médicos habéis titulado guerra soterrada entre médicos efectivamente es una cuestión que aparte de lo que es la propia situación en los centros de personal no homologado luego que entre la propia profesión médica exista este conflicto yo creo que no es positivo claro pero Santi Vera desde el gobierno de Castilla-La Mancha tú representando el Partido Socialista Obrero Español la opinión pública ha conocido también que se han hecho públicos desde el gobierno los datos de que hay alrededor de 70 médicos sudamericanos de otros países más sudamericanos es la cuota más importante de médicos que están trabajando en Castilla-La Mancha unos datos de médicos que no están homologados sí, todos absolutamente todos con la formación adecuada y necesaria y con una profesionalidad que no se puede poner en duda concretamente creo que decía la gerente del SESCAM que el 1,4% de todos los médicos de Castilla-La Mancha eran los únicos que todavía tenían pendiente la homologación de 6.000 médicos de toda la región pero hay que llegar también al problema de fondo es decir por qué tenemos que acudir no solo Castilla-La Mancha esto lo están haciendo todas las comunidades de España independientemente del color político que tengan lo están haciendo básica y llanamente porque el sistema MIR el sistema de prácticas que hacen en este caso los que van a ser médicos en España que lleva más de 40 años no es capaz de dar respuesta a la petición de la sociedad de tanto médico especialista que hace falta es decir hay un problema que el Ministerio de Sanidad se tiene que poner a hacer ya decía Antonio compañero de ABC que eran 2.000 médicos los que tenían pendiente la homologación son más de 2.500 médicos hasta 3.000 decían pero más o menos algunos médicos lo cifraban en más de 2.500 médicos los que todavía estaban esperando que se lo homologase el título para que nos entiendan nuestros espectadores que en Argentina aunque hay alguna diferencia lógicamente de asignaturas prácticas etcétera que en Argentina no se estudia derecho para ser médico ni al revés que lógicamente son médicos y tienen su especialidad pero sí que es verdad que hay una clara ventaja entre los médicos que vienen de países comunitarios que prácticamente de forma automática se les reconoce esa homologación a los médicos extracomunitarios que tienen que pasar pues un proceso digamos más detallado y que la verdad es que el Ministerio está tardando muchísimo puede llegar hasta tardar 4 años en que un profesional se le reconozca su homologación Carolina bueno pues el Partido Socialista como siempre en vez de decir mea culpa pues echamos la culpa al Ministerio de Sanidad en este caso yo creo que esto es un auténtico escándalo no solamente que se haya contratado a médicos y la titulación homologada para poder ejercer de especialista en nuestro país aquí contratados por el SESCAM sino porque se ha realizado incluso sin tener en cuenta un informe negativo del jefe de servicio el jefe de servicio de ginecología del Hospital de Puerto Llano lo que pone en conocimiento no una vez sino hasta 4 veces al SESCAM es que hay un médico en el Hospital de Puerto Llano en el área de especialista de ginecología que no es que no tenga el título homologado que no lo tiene sino que cuando se le pregunta qué práctica ha hecho la práctica es nula y que ni siquiera sabe hacer una ecografía qué garantía tiene una mujer que acude a esa consulta de ginecología qué garantía se le da a esa mujer cuando se la realiza cualquier tipo de procedimiento se lo están haciendo mal o peor si llega a ocurrir alguna desgracia ¿quién va a tener la responsabilidad? ¿el médico que no tiene la titulación homologada o el gobierno de Castilla-La Mancha que a través del SESCAM ha contratado a médicos sin titulación homologada que le están diciendo hasta los propios colegios de médicos que no se puede hacer y aún sabiendo aún sabiendo aún sabiendo que ese médico no tiene titulación homologada han archivado han archivado la denuncia y el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo desde el año 1995 ha dicho que es legal no creen ustedes alarmas donde no la hay se están ustedes confundiendo hay una alarma porque el jefe de servicio ha sido el que ha puesto en conocimiento de la justicia un hecho el hecho tan simple como que en el hospital de Puerto Llano en el área de ginecología hay médicos que no tienen el título homologado y que no pueden estar de especialistas porque ni siquiera han practicado nunca una ecografía y esos médicos están atendiendo a mujeres eso lo hizo usted eso lo ha dicho el testimonio del jefe de servicio no lo dice el Partido Popular eso es un auténtico escándalo pero sobre todo que aun sabiéndolo el SESCAM aun sabiéndolo el gobierno de Castilla-La Mancha lo están permitiendo Javier Rivas había quien decía que la sanidad y como la sanidad otros tantos temas son tan importantes que dejarla en manos de los políticos pues es una temeridad y prueba de ello parece un poco lo que se está discutiendo aquí estamos hablando de un caso concreto y generalizando como si eso fuera lo que está sucediendo en toda la sanidad ya no de Castilla-La Mancha sino de toda España no, no, no estamos hablando de un caso concreto efectivamente claro pero ese caso concreto parece que la sanidad en todo su conjunto no, estamos hablando de las madres que van precisamente al servicio de obstetricia y genocología de hospital de Puerto Llano un caso concreto y sobre el que todavía no se ha resuelto nada pero hay una cuestión de fondo en todo esto o sea el que haya pocos médicos no solo se debe que también a que no se cubra con el MIR todos los médicos que van saliendo quien tiene la potestad en que haya más plazas de MIR son las comunidades autónomas y de hecho si en algo hay que reconocer que Castilla-La Mancha por ejemplo es la que más se está creciendo en plazas MIR que se están creando frente a los más de 2.000 millones de pesetas de euros perdón estoy anticuado que se recortaron en la época anterior o sea que ahora vengamos echando culpas a unos o a otros oiga la sanidad es importantísima y si no nos centramos en esto si dejamos de tirarnos papeles pues al final vamos a ir a lo que no debemos y termino y termino termina como digo si no se cubre con médicos si no se cubren las plazas de especialistas con médicos se está cubriendo con médicos especialistas lo que está claro es que se está cubriendo con médicos que algo sabrán de medicina aunque no tengan la especialidad concreta pero no podemos poner a la gente en el brete o en la disyuntiva es que el que me está atendiendo a lo mejor no tiene ni idea de lo que está haciendo hay que tener mucho cuidado con esto porque hay mucha gente que va a la sanidad y esto es crear una alarma innecesaria quizá podemos aportar luz vamos a verlo desde otras vertientes el comunicado que los médicos el colegio de médicos de Toledo dice que los ginecólogos si cuentan con el título de medicina pero están pendientes de la homologación de la especialidad en ginecología y obstetricia bien eso por un lado y dice un médico no debe realizar funciones de una determinada especialidad si no tiene la homologación preceptiva eso es importante lo dice el colegio de médicos ahora vamos a enfocar el problema desde otro sitio primero ¿por qué no es el consejero el que ha dado todas las explicaciones pertinentes sino que a través del portavoz a través de los medios y estoy quizá comparto contigo en eso en que siempre estamos con la pelota partido socialista partido popular es que tú hiciste quizá porque los otros partidos entonces no estaban no solucionamos nada con eso y quizá a lo mejor lo que escondemos es una falta de personal médico que está y hace que haya unas listas de espera exageradas que hace que haya retrasos en las propias listas de espera que no haya médicos que hace que cuando hay por ejemplo epidemias como el tema de la gripe pues que las urgencias estén saturadas que haya problemas y al final a lo mejor lo que estamos escondiendo es el problema entonces Antonio de todas formas te tengo que rectificar oportunamente porque hablábamos de generalizar Javier son 72 casos bueno 72 casos entonces creo Antonio creo que efectivamente el caso es concreto cuatro en la denuncia desestimada por el juzgado de Puerto Llano pero el gobierno anuncia precisamente y da claridad a este asunto que está a espera de homologación 72 casos en Castilla-La Mancha es decir sí que es normal que se generalice alguien puede asegurar o por lo menos hacer dudar a la gente de que quien haya sido atendido por cualquiera de esos 72 médicos no ha estado bien atendido no estaba atendido por un médico que a lo mejor estamos creando aquí una bomba de humo y hay mucha gente que va a la sanidad con miedo oiga si estamos provocando eso tenemos casos concretos de decir bueno ha habido un problema médico de una persona concreta efectivamente pero sí que yo creo que hay que hacer caso cuando una persona que es especialista y jefe de una sección determinada y dice que sus colegas que tienen al lado no saben hacer una ecografía algo habrá que hacer es decir guerras entre médicos podemos hablar muchas también si yo no digo que no pero hombre alguna autoridad en la materia puede tener ese señor que dice que no sabe hacer una ecografía perdón antes has puesto el dedo en la llaga en la clave de esto los controles a lo mejor lo que tenemos que decir oiga vamos a ver unos controles previos para que no se cuele gente que no está capacitada pero vamos a poner algo positivo lo que dice es que no tiene que ser un mero acto administrativo es decir yo vengo de Paraguay con mi título y vengo aquí y me gusta hacer algún control que es lógico y de formación y estamos hablando en este programa hemos hablado de listas de espera todavía continúa el Partido Popular denunciando cuando gobernaba el Partido Popular denunciaba el Partido Socialista las listas de espera pregunto y es una pregunta para todos también que la hago como ciudadano Esteban empiezo por ti quizás no hay una suficiente planificación en la sanidad ya no digo solo de Castilla-La Mancha sino a nivel autonómico en otras comunidades también para dar servicio y cobertura yo no sé yo no sé si planificación pero desde luego una gestión o una gestión planificación correcta la mejor gestión no quiero decir está habiendo una gestión mala podemos decir porque si hay listas de espera que tienen mucho tiempo si no se está atendiendo a la población como se debería estar atendiendo o si hay urgencias saturadas pues está habiendo una mala gestión del SESCAM sí que es cierto que debemos de tratar con cierto cariño a uno de los que es los principales pilares básicos en España ¿verdad? el tema de la sanidad pública de la sanidad pública y el bienestar que además es sanidad y bienestar tenemos que asociarlo entonces claro que puede estar no que puede estar habiéndolo sino que hay una mala gestión porque si no no habría esas listas de espera si no no tendríamos médicos que no tienen la homologación y que están atendiendo pacientes eso es una mala gestión porque creo que según mi información homologar este verbo de homologar aparecería en casos siguiendo una instrucción que data del año 2008 de hace 10 años para médicos generales de los servicios hospitalarios también en Castilla y La Mancha que tengan un contrato laboral Carolina que pasaría a ser fijos en cuanto aporten el título homologado y como podemos estar hablando de esto hace 10 años y todavía continuamos en este asunto y sabes que lo peor de todo que muchos de estos profesionales que vienen y que se contratan por parte del SESCAN que no tienen el título homologado no lo van a tener nunca porque en el último año solamente se homologó la titulación de un 25% de los expedientes que se pidieron su homologación o sea que estamos hablando de algo grave y en cuanto a la a la gestión de la sanidad de Castilla y La Mancha bueno pues desde el año 2002 Castilla y La Mancha tiene la transferencia en sanidad con lo cual es el gobierno de Castilla y La Mancha a través del servicio de salud de Castilla y La Mancha quien se encarga de la gestión de la sanidad pública de nuestra región lo que no puede ser es que Castilla y La Mancha esté recibiendo mil millones de euros más en el último presupuesto y que no se destine a la sanidad que no se destine a paliar esas gravísimas listas de espera que están sufriendo los pacientes de Castilla y La Mancha que se estén ofreciendo contratos de un quinto de jornada y de un tercio de jornada a médicos en Castilla y La Mancha y que lo que hacen es marcharse a otras comunidades autónomas donde se les está ofreciendo contratos económicos y de condiciones laborales mejor que aquí en Castilla y La Mancha y esa responsabilidad la tiene el gobierno regional que creo que no está utilizando todas las herramientas necesarias para poder poner solución al caos sanitario que se está provocando en esta región en los últimos años y sobre todo porque tenemos un consejero que no da la cara no ha dado la cara con estos casos de médicos sin titulación homologada no da la cara cuando más de 500 niños en el hospital de Albacete solo en el hospital de Albacete tienen que estar esperando un año para ser operados que a mí como madre se me rompe el alma de escucharlo y no está dando la cara y creo que aquí hay que pedir responsabilidades y la responsabilidad la tiene el gobierno de Castilla y La Mancha La verdad es que es increíble escuchar a los representantes del Partido Popular hablando de sanidad y no querer reconocer lo que hicieron pasaron por Castilla y La Mancha como el caballo de Atila rompiendo toda la sanidad pública en la educación pública y es que es curioso que están atacando solo la sanidad pública si se fijan ustedes atacan a los profesionales no están capacitados dicen que no van a tener nunca la homologación como ha dicho la representante del Partido Popular la verdad es que me gustaría que me aclarara como sabe usted que no va a tener nunca la homologación no sé si es que en el Ministerio de Sanidad se lo han comentado han visto los expedientes fuera de grabación la verdad es que es increíble es increíble que ustedes no planificaron no hicieron ninguna oferta de empleo público sanitaria dicen ustedes que como estamos pero si estamos así por su culpa si es que ustedes estuvieron cuatro años recortando de una manera salvaje la sanidad pública y casualmente no se meten con la privada oye no sé si es que algún marido de alguna lideresa del PP tiene algo que ver también o tiene negocio que pasa que ahora muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen que acudir a la privada increíble señor Alonso que ustedes siempre están mirando por el negocio privado de la sanidad privada de los hospitales señor Agudo señor Agudo perdón ustedes siempre están mirando por la sanidad privada y por el negocio que hacen ustedes con la sanidad privada mire se han convocado le voy a decir porque no hay peor cosa que venir mal informado o no hacer los deberes se han convocado dos mil doscientos cuatro plazas de personal al SESCAM ustedes no convocaron ninguna pero además le voy a dar datos de su ministerio de sanidad ese que ustedes cuando es del PP dicen que es muy bueno y cuando es del PSOE dicen que es muy malo según datos del ministerio de sanidad Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha crecido en toda España en oferta de plazas sanitarias y es que pasa una cosa insisto hay que ir a la raíz del problema y lo decía en este caso también el presidente de la comisión de ética y de ontología de la organización médica colegial que dice hay que ser serios se lo digo yo también a usted señora Agudo e ir a las causas del problema y no escandalizar ni atentar contra los profesionales de la sanidad pública como están haciendo ustedes es que ustedes recortaron hasta que 14.000 médicos se tuvieron que ir de España y mire hoy me pasaban unos datos fíjese hoy me decían que de la gerencia de atención primaria fíjese de aquí de Toledo cuando hablamos de los centros de salud que algún diputado compañero suyo en las cortes dice y pide para algunos centros sanitarios pues mire el problema es que me decían hoy que en la gerencia de atención primaria de Toledo con Cospedal se fueron casi 90 profesionales mire amortizó la señora Cospedal 32 médicos 21 enfermeros 12 médicos de familia 3 pediatras 6 enfermeras 4 auxiliares administrativos 2 auxiliares de enfermería y 2 celadores ¿se le rompe el alma? ¿a usted también como madre con esto? a mí sí yo como padre también se me rompe el alma creo que hay que ser demagógos la verdad que insisto en lo mismo es un tema tan serio que a veces escuchar ciertas cosas pues se te cae se te rompe el alma también aquí no hay que pedir responsabilidades aquí hay que buscar soluciones y ponerlas sobre la mesa y soluciones hay y las soluciones pasan entre otras cosas por más dinero y buena gestión más dinero y buena gestión sin duda pero hombre cuando se reducen más de 2.000 millones de euros como pasó en la época de Cospedal hablar de responsabilidades por lo menos un poco de de mesura vamos a a pedir mesura lo que está claro es que médicos no faltan porque en este país entran anualmente más de 8.000 alumnos nuevos a la facultad un inciso también la sanidad privada hay muchos médicos extranjeros también y españoles a mí lo que me importa es que sea bueno más de 8.000 estudiantes nuevos de medicina de los que pueden salir al año otros 6-7.000 al año o sea médicos ahí para reponer todas las bajas por jubilaciones o por o por la porque la gente se muere etcétera pero dónde van la mayoría o muchos de esos médicos se van al extranjero fuera de España estamos aquí dilapidando cantidades ingentes de dinero en formar a los mejores profesionales y los estamos echando fuera porque aquí cobran una miseria porque aquí las condiciones son a veces tercermundistas y porque de vez en cuando alguien les está señalando diciendo es que a lo mejor no son unos profesionales pues porque no tienen la especialidad si les estamos diciendo que hay que tener dudas sobre ellos y al mismo tiempo que hay que mejorarlo oiga algo no cuadra bien un debate de siempre Antonio efectivamente también te voy a decir lo de las sanidades cada uno cuenta la feria según le habrá pero vamos a ver yo conocía los datos del hospital por ejemplo más cercano que tengo donde vivo en Talavera de la Reina me decía preguntaba cuánta gente pasa por urgencias en el hospital de Talavera un hospital general que atiende ya sabéis a la zona de de Avila y de Extremadura aparte de Extremadura 70.000 personas cuánta gente urgencias cuántas personas entran en el hospital de Talavera y para girarnos en el de Toledo al cabo del año cuántas consultas externas 250.000 aproximadamente claro tiene que haber irregularidades cuando se trata a tanta gente y hay cuellos de botella y colapsos hay epidemias es una cuestión que siempre es la culpa quizá la planificación que hemos dicho la gente cuenta la feria según le va en la sanidad es que viene al pelo porque habrá gente que cuente pues maravilla pues a mí me han atendido perfectamente y otros que tengan una experiencia pues más más negativa con lo cual en fin yo creo la sanidad pero sobre todo la sanidad es una cuestión que nunca se termina no hay un punto final siempre es una evolución hacia adelante y una mejora en todo caso en esta cuestión de los médicos no homologados como pasa muchas veces yo espero que las informaciones por lo menos hayan servido para poner la cuestión encima de la mesa y hombre y solucionarlo de una vez no sé si es el ministerio directamente las propias comunidades autónomas pero hay que hacer el esfuerzo igual que si viene un abogado de otro país no es abogado hasta que no está digamos reconocido por el colegio pues mira vamos a preguntarle a Carolina Agudo después de la publicidad como valora las palabras de Nacho Hernando portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha que ha pedido al gobierno central para resolver la homologación de títulos el caso que estamos hoy aquí tratando el caso de médicos extranjeros más becas más plazas más especialidades más profesionales enseguida seguimos abordando este asunto tan preocupante porque es curioso que el gobierno conforme que sí que hay 72 médicos que trabajan en la región sin títulos homologados se lo vamos a preguntar también luego al autor de la información en el periódico ABC Antonio González Jerez porque ahí yo he declarado más cosas a la vuelta a la vuelta conocemos más datos está de mucha actualidad la homologación de los médicos que vinieron a trabajar hasta Castilla-La Mancha al servicio autonómico de salud al SESCAM y la polémica está servida denuncia desestimación de la denuncia médicos de Toledo defendiendo también la profesión evidentemente y los políticos como por ejemplo el portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha Nacho Hernando pidiendo al Ministerio de Sanidad que se establezcan más ayudas más becas y más plazas de especialidades ante el déficit de la sanidad instando al gobierno central para resolver esta homologación de títulos en el caso de los médicos extranjeros Carolina Agudo A mí me parece muy bien que el gobierno de Castilla-La Mancha y su portavoz exijan al gobierno de España en sus competencias pero yo quiero también exigirle al gobierno de mi comunidad autónoma que trabaje por tener la mejor sanidad pública que pueden tener los ciudadanos de Castilla-La Mancha yo le pediría al portavoz del gobierno que exija al presidente García Page que deje de mentir a los ciudadanos con la sanidad pública que aquí se está contratando con un gobierno socialista y podemos en Castilla-La Mancha doctores, médicos sin una titulación homologada aquí se están ofreciendo a los médicos unas jornadas ridículas de trabajo yo lo decía antes yo tengo un amigo que le ofrecieron una jornada de un quinto de jornada que se ha tenido que marchar a la comunidad de Madrid a una clínica privada porque tiene mejores condiciones que la que le ofrecen aquí en Castilla-La Mancha si es que aquí tenemos una lista de espera que en el último mes han crecido 5.000 personas más solamente en el hospital de Toledo 5.000 personas más aquí se está haciendo una nefasta gestión de la sanidad pública y lo que está provocando el gobierno del señor García Páez es una doble privatización por un lado los millones que desde el gobierno de Castilla-La Mancha y desde los presupuestos te están desviando a la sanidad privada bueno aquí nos acusan a otros de la sanidad privada pero el gobierno del Partido Socialista también está derivando a los pacientes a la sanidad privada y a otras comunidades autónomas pero es que lo peor de todo y yo creo que lo más sensible y lo más duro es que hay familias que cuenten con los recursos que cuenten sean muchos o sean pocos están acudiendo a la sanidad privada porque aquí en Castilla-La Mancha en el hospital de Toledo están dando a un niño seis meses para ser operado de un brazo y esos padres tienen que acudir a la sanidad privada para que operen a su hijo y se tienen que gastar el dinero tengan o no tengan recursos se tienen que gastar el dinero Esteban Paños ¿está Ciudadanos en sintonía con este discurso del Partido Popular? No, Ciudadanos está en sintonía de sacar precisamente del debate político la sanidad porque la sanidad en España es una buena sanidad estamos hablando excelente si nos están escuchando en otros países se estarán casi echando las manos a la cabeza Como dice Antonio somos elitistas dentro de Busca y Bien Tomás Jesús, pero hay que gestionar bien decía Carolina en el hospital de Toledo ¿en cuál? en el que llevamos ¿cuántos años haciendo? y han pasado por los dos gobiernos quiero decir Partido Popular y Partido Socialista hay que dejar de una vez de coger la sanidad y arrojársela políticamente de un lado a otro y hay que trabajar y gestionar bien gestionar entre todos porque cuando no hay plantillas suficientes tenemos unos servicios de urgencia saturados porque cuando no hay plantillas suficientes hay listas de espera que son demasiado largas y la sanidad es la joya o una de las joyas de las coronas que tenemos y no puede ser un arma arrojadiza entre unos y otros Está claro que en este caso como Partido Socialista estamos totalmente a favor de la sanidad pública y creemos que una planificación a largo plazo en la sanidad es absolutamente necesaria y estoy contigo de acuerdo en parte de decir la sanidad tiene que regirse por unos parámetros que no sean políticos en el sentido negativo de la palabra es decir la política yo siempre diciendo que no es mala es decir una política de planificación sanitaria pública para todos los ciudadanos es algo yo creo que más que digno y que hay que defender pero los ciudadanos también van a entender que no es normal que un gobierno empiece a construir un hospital llegue otro y le pare no es normal que un gobierno haga una oferta de empleo público y llegue otro y echa 3.000 personas y eso hay que explicarlo si quiere si quiere le pongo pero hay que sacar el debate hay que sacarlo del debate porque va a acabar la legislatura y el hospital de Toledo sin construir Esteban pero Esteban le tenemos le tenemos que explicar a los vecinos a los ciudadanos de dónde venimos hacia dónde vamos insisto yo creo que ningún ciudadano incluso los pueblos que muy socorridos es decir hay un alcalde hace una plaza llega otro y la quita no es normal ponle el nombre del partido que quieras si quieres ponemos ciudadanos y podemos que parece que como no habéis gobernado nunca estáis más inmaculados si hemos gobernado el partido socialista y también el partido popular afortunadamente solo 4 años para esta tierra pero hay que explicar a los ciudadanos que si un gobierno hace un hospital no es normal que llegue otro y pague 20 millones de euros por parar la obra eso no lo entiende nadie no es normal Esteban si me dejas continuar por favor no es normal que se reduzca en este caso el personal sanitario cuando alguien llega nuevamente a una región hay que sacarlo estoy de acuerdo pero lo que hay que hacer quizá como propone el partido socialista en el nuevo estatuto de autonomía es hacer un blindaje en este caso de las políticas sociales vamos a llegar a un acuerdo con el partido popular en reformar el estatuto de autonomía y que la educación y la sanidad sea algo que entre quien entre a gobernar no se toque que no entre algún otro cospidal o caballo de atila o las 10 plagas de Egipto como fueron en la pasada legislatura de la señora cospidal y nos eche por tierra todo lo que hagamos otros solamente un apunte parece que es que estamos deseando hacernos la foto y no es así no, no, no foto ninguna nadie ha hablado de foto el hospital de Toledo foto de qué el hospital de Toledo pregunto foto de qué de la inauguración comienza la sobra bajamos a ver las obras nos gusta hacer la foto y mire solamente voy a poner un apunte el hospital lo están haciendo los castellanos manchegos con sus impuestos no lo está haciendo ni la señora cospedaria lo está haciendo el señor Page lo está haciendo los castellanos manchegos con sus impuestos hay una diferencia saquémoslo del debate político hay una diferencia del famoso tema de la foto de los políticos y que yo como político también estamos en la foto detrás de la foto tiene que haber trabajo y detrás de esa foto del hospital hay una puesta en marcha después de mucho tiempo y mucho sacrificio y conversaciones con las empresas para que afortunadamente quisieran otra vez retomar las obras y para que los ciudadanos de Castilla y la Mancha que hace ya años que tenían que tener un hospital en Toledo lo puedan tener yo simplemente terminando sé que hay muchas cosas y sabemos que hay muchas cosas por hacer pero somos los que más deprisa queremos recuperar la ciudad ¿cuándo crees Antonio que vas a dar la noticia de la inauguración del corte de la cinta de ese magnífico hospital no sé van pasando los años y yo me voy haciendo mayor te jubilas pronto ¿quién va a morir a la Junta? estaré a veces todavía para dime en una fecha saca la bola saca la bola imposible no me pidas que dé una falsa noticia porque es lo peor para un periodista como lo de la venta a la vera y que otras cosas hay por Ciudad Real o Puerto Vallano bueno sí hay muchísimas cosas le digo que está ahí pero no sé espero dar la noticia yo estaría encantado pero decía Esteban de sacar Esteban planteaba ahora mismo una quimera sacar la sanidad del debate político si lo decíamos anteriormente durante este debate es el tema más sensible la sanidad es lo más sensible porque nos afecta cada día cualquiera de nosotros algún familiar y por lo tanto es una cuestión pero fuera de micrófono hablábamos de pues que tenemos a veces discusiones delitistas con la sanidad que tenemos y a veces también hay discursos desde mi punto de vista un poco no sé un poco manoseados y que forman parte de algo que no es real cuando se dice la sanidad pública o privada si es que tenemos el conjunto pública y privada que se complementan pero por qué demonizar una cosa frente a la otra me parece un discurso totalmente en fin bastante negativo aprovechemos la bueno de una cosa y de otra y lo complementamos si la gente tiene un mando de distancia como ver este debate que es el mejor que puede ver los martes por la noche o ver otra cosa y además que hay gente que no le gusta el fútbol mi madre seguro que nos está viendo y la madre de Carolina también y tu madre y la madre de Javier y el otro o sea no le gusta el fútbol Javier y para cada una de ellas seremos los mejores volvemos a la misma discusión de siempre porque hemos empezado en un caso muy concreto muy localizado muy focalizado en Puerto Llano y terminamos hablando en líneas generales de la situación de la sanidad pudiendo entender lo que quiere decir Esteban no puedo estar de acuerdo entre otras cosas porque nunca ha habido realmente un debate sobre la sanidad en este país desde que se universalizó en los primeros 80 que se tomó una decisión política de señores vamos a hacer uso de la constitución vamos a llenarla hacer llegar la sanidad a todo el mundo no ha habido un verdadero debate de lo que importa en la sanidad ¿qué importa en la sanidad? en este país primero vamos a definir las competencias de una puñetera vez eso de que haya 17 sanidades todas diferentes donde un ciudadano no sepa si se pone enfermo en Madrid siendo de Castilla la mancha va a tener problemas o no es un debate que hay que abrir y que hay que cerrar hay que abrir y que hay que cerrar y hay que cerrar un debate más importante ¿cuál es la financiación de toda la sanidad de España? no la de Castilla la mancha no la de Madrid la de toda España y la pública claro y luego la privada ellos son sus negocios que allá cada uno que se lo trabajen porque para eso está dentro de la esfera privada pero ese debate hay que abrirlo y hay que cerrarlo de una vez y para eso por favor hace falta no solo políticos que son importantes la política es fundamental es la que rige un poco todo esto pero hace falta profesionales y sobre todo hace falta hace falta modelos y que evolucionen la facultad de medicina hemos tenido un gran técnico español que fue consejero de sanidad en el gobierno vasco asesorando a Estados Unidos sobre cómo hacer una sanidad pública parecida a la que tenemos en España oye eso es un valor que tenemos pero no somos capaces de cerrar ese debate en serio eso no podemos extender a la educación también ahora que está el tema del lenguaje pero como hablamos de la sanidad hablamos de la sanidad en alguna comunidad parece que una aberración que la lengua de todos esté en discusión bueno pues dejemos el debate de la educación para otro día porque tengo que hablar inevitablemente del himno de Marta la que ha liado la buena de Marta Sánchez una cantante que a mí siempre me ha parecido y me parece poseedora de una voz extraordinaria y que decidió el pasado fin de semana en una actuación realizar una versión propia al piano del himno nacional un cover con una letra que a alguien a algunos ya les ha apasionado a otros les ha enfervorecido y a otros les ha puesto de mala leche y a otros pues les ha divertido porque ¿qué les voy a contar? lo que sí ha demostrado Marta es poseer también un equipo de marketing o ella misma una visión muy mediática les aseguro que esto no es una casualidad y que ha producido el movimiento viral y mediático más espectacular de los últimos tiempos ayer yo por ejemplo la escuché en varios medios en varias cadenas de radio en varias ocasiones a lo largo de todo el día y hemos visto imágenes en todos los informativos en todos los programas y ¿qué les voy a contar? de las redes donde Javier Rivas es muy activo y también enérgico Carolina Agudo ¿tú tienes algún ¿tienes algún CD? bueno CD ya no se puede decir porque hace poco le pregunté a alguien mira esto es un CD ¿eso qué es? Carolina ¿tienes música de Marta Sánchez? ¿te gusta Marta Sánchez? sí cuando era más jovencita sí no controles ojo no le cantó ella era Vicky Larraz la primera etapa de Ole Ole Antonio el sábado estuvimos en un concierto ahí en Toledo en el Hotel Beatriz aprovecho para decirte con Ole Ole Vicky Larraz justo cuando se estaba haciendo también el Javier Rivas el himno nacional ¿alguien se le ocurre hacer un cover una versión poner una letra que luego escucharemos un poquito si te parece a mí me parece estupendo entre otras cosas porque el himno nacional está establecido por ley y es la marcha de Granaderos instrumental y punto y no hay más lo demás son canciones que alguien con buena voluntad o con voluntad de notoriedad pues hace una canción y me parece estupendo en ese aspecto nada que decir hombre ya cuando ves a dirigentes políticos de nivel nacional entrar en eso el mismo presidente del gobierno decir estamos todos con Marta no sé qué le digo oiga por favor ¿qué tomadura de pelo es esto? esto es ridículo o el dirigente de Ciudadanos que estamos a ver quién es más nacionalista a ver quién tiene la bandera más grande a ver quién aprovecha más la coyuntura para ver si nos quitamos los votos que unos a otros no, no, no pero es que resulta que eso no va a ninguna parte o sea que alguien esté que se abra un debate por una letra por cierto la letra es horrible tiene la misma calidad literaria que una meba o sea ninguna a mí no me gusta nada pero oye que eso se abra un debate que el mismo presidente del gobierno intervenga para ver porque en el fondo de todo esto lo que hay es saber quién es más nacionalista precisamente porque en el tema de Cataluña que hablábamos antes Ciudadanos le ha comido el plato al PP precisamente porque ha sacado la bandera más grande se ha envuelto mejor en ella y al PP se ha quedado desangelado ahora sale de Rajoy con su fin efectivamente no solo esto es vergonzoso de eso se trataba Antonio a ti te encanta la versión te ha cantado te ha emocionado mira desde luego es lo que se llama un pelotazo para empezar un pelotazo pero de mediático viral de marketing exactamente lo que quieras pero Javier la canción dicen bueno que trae es una cuestión más personal ahí podemos discutir hay canciones de reggaetón pero es que ha habido ministros que lo han propuesto como himno pero esto no es un debate nuevo es el debate del himno nacional de la letra solamente música y no letra esto vamos hace décadas o sea que no es una cuestión coyuntural del momento y es que además no puede ser que el resto de países estén equivocados y nosotros lo cierto yo creo que un país necesita unos símbolos y unos signos que son importantes y seguro que la mayoría de los españoles querrían unirnos con su letra para poder cantar tú ves a los deportistas por ejemplo que sienten ese orgullo a mí me gusta cuando un hombre pone la mano en el pecho de cualquier casi todos el típico partido de la selección española cuando las cámaras implican al principio nuestro himno o sea el himno del equipo rival cantando para la verdad y a nosotros y mirando al cielo algunos otros para abajo es decir hombre pero no pasa nada que eso no hiere a nadie no hiere a nadie tener un hito con letra Esteban a ver yo creo que esto para gustos los colores el hecho de que el presidente de mi partido salga y diga que le gusta el himno en este caso mira voy a coincidir con él me encanta es un tío que a mí me gusta cantar lo tengo claro yo soy de los que canto pero es de karaoke no el karaoke no pero me gusta cantar y yo siento envidia por aquellos que cantan su himno es verdad a mí me gusta la bandera de España y me da rabia que la bandera se asocie a determinado partido político es la bandera de mi país de la que yo me siento orgulloso y me gustaría tener un himno que pudiera cantar que tengo un himno que me encanta el himno de España es un himno que me encanta y que llevo en el corazón es verdad oiga pero si además lo pudiera cantar pues estupendo entonces pero de Marta Sánchez te ha agradado Marta Sánchez haciendo precisamente Marta Sánchez me gusta Marta Sánchez me gusta lo ha visto la gente en las imágenes también lo estamos viendo todos los días también hay un atrezo y va vestida de rojo por cierto dicen los entendidos que se pone de moda el rojo Carolina este año tremendamente sí, sí, todas pasan a ver Jesús, Marta Sánchez Marta Sánchez me gusta desde el punto de vista de tendencia Santi ya se pone y también el atrezo del teatro de la zarzuela era con unas luces rojas y amarillas si es que es una profesional que es decir a Marta Sánchez de espectáculo no le vamos a enseñar ahora nada y si sale a cantar una canción que con la música del himno nacional evidentemente el atrezo ha acompañado Carolina, que te quiero escuchar bueno la tendencia del rojo y del amarillo porque no sé si os acordáis que hace unas semanas en la semana de la moda de Madrid Agatha Ruiz de la Parada sorprendió con ese vestido y esa pasarela a mí me ha encantado a mí me ha encantado yo creo que ha sido un ejercicio sano de no tener complejo a decir me gustan mis símbolos me gusta mi bandera y me gusta mi país y estoy orgullosa y yo estoy muy orgullosa de que Marta Sánchez haya hecho esa letra para ese concierto y que bueno que se vuelva a reabrir el debate de por qué no tener letra para el himno de España además nos has hecho nos ha dado una privicia aquí en Teletoledo que ciertos ayuntamientos ya están contratando a Marta Sánchez a mí me consta me consta bueno Santi Vera mira la letra dice para las fiestas del verano como han visto ustedes tantas veces viene su dispositivo móvil o en televisión o en muchos sitios han visto ya las imágenes de Marta Sánchez cantando en el escenario la letra dice vuelva a casa mi amada tierra es decir que se fue la que vio nacer un corazón aquí hoy te canto para decirte cuánto orgullo hay en mí por eso resistí rojo, amarillo colores que brillan en mi corazón y no pido perdón y hay una parte la que efectivamente utiliza la palabra grande España grande España a Dios le doy las gracias por nacer aquí honrarte hasta el fin como tu hija llevar ese honor llenar cada rincón con tus rayos de sol ya hay cachondeo con esto porque decían que bueno que podía haber utilizado en vez de rayos de sol cara el sol bueno en definitiva Santi hay tantas interpretaciones pero estamos hablando de ello que eso es lo que precisamente el asunto viral es lo que lo que persigue sin duda la pregunta es aquí quien más ha ganado Marta Sánchez al efecto estamos aquí hablando a mi me caía bien yo no soy objetivo al fin y al cabo porque a mi me gusta Mindo me gusta mi país me gusta mi bandera incluso hablabas de la letra y yo me la he escuchado un par de veces tengo que reconocer que Marta Sánchez tampoco es mi prototipo ideal de estilo de música pero bueno todo lo que sea enriquecerse y escuchar música bueno lo he escuchado a mi lo que particularmente más me gusta cuando habla de los colores de la bandera porque es tu bandera la sientes como tuya habla del rojo decíais que antes estaba en moda el rojo por supuesto el peso es sin duda es el color el color que tiene y aparte de eso tenemos la Ede España somos el único partido que tenemos Partido Socialista Obrero Español quiero decir por nuestra parte para gustos los colores serán más o menos acertada pero sí que es verdad que es cuestión de gustos pero hay una cosa que yo quiero dejar muy claro que es que que te guste tu país el que tú quieras a tu país no es que te envuelvas en la bandera o se la tires a otro la cara que te guste tu país es luchar por tus vecinos por tus ciudadanos el que te guste tu país es querer igualdad el que te guste tu país es luchar por la sanidad y por la educación para que todos podamos acceder a ella en igualdad de condiciones el querer a tu país y el escuchar tu himno con sentimiento es que cada vez tu país y que España sea más grande y somos más grandes también cuando la riqueza está mejor redistribuida te está saliendo una buena letra eso también te está saliendo una letra fenomenal eso lo ha dicho Pablo Iglesias el otro día también bueno seguramente perdóname escucha no 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 si yo estoy de acuerdo con eso pero también estoy de acuerdo con ponerle el electrolismo está claro mira luchar en este caso luchar por tu país si de verdad quieres a tu país es luchar porque no haya corrupción luchar por tu país es intentar que en este caso que cada vez España sea conocida a nivel mundial por la sanidad que tiene por ejemplo que nos miran en Estados Unidos eso es luchar por tu país y queriendo a mi himno queriendo a mi bandera porque es de todos porque el principal error y coincido con el compañero de ciudadanos es que se quiera atribuir determinados símbolos nacionales que son de todos solo a determinadas ideologías porque eso también es un error y ocurre también por desgracia en Cataluña en Cataluña se parte de una idea así y provocada a veces el debate político se provoca fíjate en este caso Antonio que un humilde representante hoy del Partido Socialista te dice para que quede muy claro que está orgulloso de su país de España de su bandera y que por supuesto que la siente ¿cómo no la vas a sentir si luchas por gobernar? pero Javier Rivas piensa por ejemplo yo le conozco en ese aspecto tan republicano que él tiene que el Partido Popular o ciertos partidos de la derecha o de centro derecha se han apoderado de los símbolos pero también el Partido Popular ellos también siempre piensan y han pensado siempre de la derecha que hay un rechazo siempre a los símbolos nacionales por parte de la izquierda yo ya ves que siendo republicano como bien has dicho ya no puedo regar yo siempre he dicho que mi bandera como republicano es perfectamente la roja y amarilla entre otras cosas porque me dan un poco las banderas me dan un poco lo mismo incluso entiendo que la república no es necesariamente de izquierda de hecho todos los países que nos rodean tienen repúblicas y hay gobiernos de derecha ese debate es algo que debemos superar un poco en España pero seguimos enfrascados en eso de que si la bandera es de derecha que si el himno es de derecha yo he participado en competiciones internacionales cuando iba con chavales discapacitados en paralimpiadas y a mi se me ponían los vellos iba a decir el pelo los vellos como escarpia al escuchar el himno nacional pero reprocháis eso que pero lo reprocha es quien lo reproche porque el absurdo y tonto son de todas partes es que Marta Sánchez es del PP de derechas no sé yo la verdad es que me niego a hablar pero hay un tema de lo que han dicho mis compañeros que sí que me gustaría que no pasara por ahí muy breve porque vamos a policía muy breve han dicho que bueno es una buena iniciativa y de acuerdo ya hubo un ha habido varias iniciativas para tener un ala del COE el comité olímpico español oiga pero estamos hablando de que el presidente del gobierno tiene esa potestad el presidente del gobierno como ya lo hizo Agnar en su día que tuvo la iniciativa de vamos a crear un debate y vamos a ver si somos capaces de tener una letra que hace el presidente del gobierno con un tuit diciendo a ver yo soy más español y viva Marta Sánchez no oiga usted tiene a su servicio el estado porque usted es el presidente del gobierno usted no me venga con un tuit gestione no le demos más vueltas no 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 que yo creo que nos ha gustado a la mayoría de los españoles que estáis a ver quien la tiene más grande que es el problema o los que estáis enfrente sacando ahí sacando un coquillo Javier seamos coherentes yo entiendo que a Mariano Rajoy le es más fácil hablar de la bandera que de la corrupción es más fácil mandar un tuit que es en el momento que se produce esta cuestión que es en el debate también del patriotismo que renace después del suceso en Cataluña en el separatismo eso es importante es muy importante y aparte lo que también ha provocado un poco rancio también como el catalán pero por qué rancio es que no es cierto porque el patriotismo la bandera o negro sino lo que hacía es que son rancios los estadounidenses son rancios los italianos son rancios no 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 perdona perdona terminamos ya vamos a terminar será quizá para otro debate y a mí me encantaría tratarlo porque son las cosas domésticas que a toda la gente le gusta pero ha aflorado muchísimo la bandera de España muchos balcones de muchos de muchos edificios de muchas terrazas de muchas ventanas de toda España yo viajo bastante este fin de semana en Málaga bueno era una cosa tremenda por cierto que alguien que vendía es simplemente una anécdota alguien que vendía productos souvenir que vendía llaveros con la bandera de España el señor se estaba quejando porque vendía banderas o gorras con la bandera de España y demás y de que cada dos por tres entran cierto tipo de personas ciertos colectivos a insultarle a llamarle todo por tener la bandera de España cuando precisamente vas por Estados Unidos por Nueva York que todo el mundo no tiene la oportunidad y es orgullo de ver esa bandera en los coches de bomberos en todo bueno ellos son menos menos calentitos que nosotros pero más patriotas en ese aspecto bueno pero quiero decir al final ha aflorado lo que decía Antonio la bandera de España ha aflorado en muchos sitios quizá quizá vinculada también al problema que tenemos todavía entre manos pero ahí vamos estamos obviando muchos debates Toledo desde donde emitimos esta tertulia del braserillo es para muchos cazadores de todo el mundo el coto de Europa y Castilla-La Mancha paraíso cinegético hoy queremos hablar de esta riqueza para la gran mayoría y amenaza para diversos colectivos enseguida a la vuelta para la organización ecologistas en acción en la provincia de Toledo la caza del corzo y el jabalí en nuestra provincia en nuestro territorio perjudica al turismo sabemos que también nuestra provincia y región es un destino turístico de senderismo espectacular y ecologistas en acción manifiesta que la caza supone un peligro a los usuarios de esos senderos ciclistas y senderistas ya que se caza con rifles y armas y que es la caza la que debe de adaptarse a las condiciones del uso público del monte en definitiva el titular de ecologistas recogido en su web habla del corzo y jabalí pero según ellos en la caza en general la actividad cinegética que en la provincia no olvidemos que genera muchos millones de euros de ingresos véase hostelería turismo turismo cinegético cotos trabajadores de todo tipo realas munición complementos en fin toda una espectacular industria porque tenemos los mejores montes y una caza intensiva pero que también protege la gran mayoría de cazadores que conocemos que yo conozco son verdaderos ecologistas y defensores del medio ambiente con ese sentimiento de protección de la naturaleza pero como en lo del himno de antes pues hay opiniones y gustos Santi Vera están ustedes de acuerdo con ecologistas en acción de que el corzo y el jabalí y la caza supone una amenaza al turismo no totalmente no totalmente porque de hecho me han extrañado mucho las las declaraciones y tengo que reconocer que incluso han sorprendido en el sentido de que llevamos trabajando con distintos colectivos para la nueva ley de caza de Castilla-La Mancha incluido ecologistas en acción y la nueva ley de Castilla-La Mancha viene a reconocer esa sensibilidad por los animales también que ecologistas en acción nos han dicho y que de hecho mirando justo antes de venir su valoración decía que veían un gran esfuerzo y valoraban muy positivamente la actividad del gobierno en este caso del Partido Socialista con la conformación de la nueva ley de caza es decir es totalmente compatible la actividad cinegética la caza con la conservación del medio natural de hecho creo que quien más interesado en quien está ejerciendo la actividad cinegética la caza de conservar el medio ambiente que ellos mismos entonces por eso digo que bueno que todo es digamos las posturas tienen algunas veces diferencias pero yo creo que ahora mismo hay una postura muy concreta muy común con ecologistas en acción de hecho aprovecho para decir también que en la nueva ley de caza hay una práctica que se suprime como es en este caso el lanceo del jabalí porque era prácticamente bueno la verdad que creemos que es un sufrimiento innecesario del animal y que tampoco tenemos por qué hacerlo sin motivación alguna yo creo que eso incluso también muestra la sensibilidad que ahora la sociedad la sociedad va cambiando va evolucionando respecto a la sensibilización con el tema de los animales y de la caza pero que todo es compatible somos una región por supuesto en la que tanto la actividad agrícola como la caza tiene un peso muy muy fuerte y que el turismo también y creo que todo es perfectamente compatible y así vamos a seguir con ello Carolina bueno pues una que viene del mundo rural y a la que en la familia pues casi todos hombres y mujeres pues nos gusta la caza la practicamos bueno en mi casa muy poquito pero mi hermano que es un amante de la caza del campo y de los animales pues que puedo decir yo creo que somos una región líder en caza en la práctica de la caza creo que hay que hay que defenderla no solamente pues porque sea un hobby para los ciudadanos de nuestra región sino también por los beneficios económicos que deja nuestra tierra la creación de empleo el turismo los hoteles sí que hay que potenciar ese turismo cinegético que creo que por parte del gobierno de la región pues nos está tomando muy muy en serio decía Santi que el pasado mañana va a venir a las cortes llevamos a las cortes el tema de la ley de caza en la que vamos a debatir la enmienda a la totalidad que ha presentado el partido popular porque entendemos que la modificación no es una nueva ley de caza es una modificación que se realiza la ley de caza que aprobó el partido popular en el año 2015 de hecho muy mala no debía de ser esa ley cuando se mantiene cerca del 90% de la ley de caza de todo lo que se decía y nada más que se modifica cerca de un 10% hemos presentado esa enmienda porque creemos que no hay consenso y que desde el gobierno de Castilla-La Mancha ya por parte del partido socialista y de sus socios de Podemos pues en campaña electoral ya haciendo caso a los ecologistas han venido a cargarse la caza Castilla-La Mancha ya les prometieron que se iban a cargar la ley de caza y bueno pues muy mala como digo no debía de ser cuando la están la están manteniendo y nada creo que hay que apostar por la caza hay que apostar por todos los beneficios que ello conlleva para nuestra región para la creación de empleo para el desarrollo del medio rural y yo pido consenso consenso entre los cazadores consenso entre los ecologistas y consenso entre la clase política Esteban Paños Ciudadanos porque a lo que se refiere también Carolina es que el PSOE y Podemos han apoyado a los cazadores en esta nueva ley de caza y no a los animalistas de la región yo creo que al final lo que tiene que haber es una convivencia entre la caza entre preservar el medio rural el monte entre preservar el turismo al final mire nosotros en este caso lo tenemos bastante claro se cazará siempre y cuando se preserve el medio natural y mientras se cumplan con los planes cinegéticos de las comunidades autónomas esas son las dos máximas que nosotros que nosotros pedimos se está hablando de que la caza genera mucha riqueza pero le podemos contar a la gente que nos está viendo datos concretos 634 millones de euros del PIB en Castilla-La Mancha un total de 23.550 puestos de trabajo a jornada completa es verdad que hay que regular y de hecho como bien decíais en las cortes se está tramitando la ley de caza y hay enmiendas que han presentado como por ejemplo subir la edad de los 14 a los 16 años o por ejemplo el tema del lanceo del jabalí yo escucho a ecologistas decir que oigan pero es que hay que acabar con la caza mire yo no comparto que hay que acabar con la caza tienen que convivir la caza porque además los cazadores preservan el medio ambiente el medio natural quien mejor que ellos para cuidarlo y tienen que convivir también con los paseos y el turismo que la gente puede o desarrolla aquí ha venido un poco la polémica por algunas personas que han que han dicho que aconsejan no pasear por el campo en ciertas horas o tal porque puede haber problemas que si te pegan un tiro mire oiga que no que eso no sucede porque hay una regulación de la caza y eso y eso no suceda a no ser que haya un accidente pero vamos que al final tienen que convivir los dos es lo más importante y se tiene que cazar eso sí preservando por supuesto el medio natural eso es lo más importante Carolina has dicho exactamente que el PSOE y Podemos se quieren cargar la caza en Castilla-La Mancha ellos en los programas en campaña electoral haciendo caso a los ecologistas les prometieron que iban a derogar la ley de caza en Castilla-La Mancha y desde el Partido Popular entendemos que se ha estado durante todo este trámite de la ley de caza engañando a los cazadores y engañando a los ecologistas porque no se puede dar todo a los cazadores no se puede dar todo a los ecologistas sobre todo la enmienda que ha presentado Podemos de aumentar la edad hasta los 16 años bueno luego sabemos que podemos votar a favor del PSOE que al final es quien nos tiene en el gobierno me vas a disculpar pero absurdeces tan grandes como las que decir los representantes del Partido Popular de que nos queremos cargar la caza no se lo cree nadie no se lo cree nadie en sanidad no se lo cree nadie en educación y no se cree nadie en el tema de la caza ecologistas en acción se reunió parece ser según dicen ellos y les creo más que a vosotros se reunió con el grupo popular de las cortes de Castilla-La Mancha les prometisteis que no enmendaríais a la totalidad la ley incluso dijisteis que ibais a ser sensible con algunas de sus reivindicaciones todo mentira como de costumbre en el Partido Popular mentira no habéis puesto prácticamente nada sobre la mesa solo el descalificar y no aportar ninguna solución de hecho hablaba Esteban Paños de polémicas que alguien había dicho o sacado sí es que por desgracia fue una alcaldesa vuestra es que la alcaldesa de Navarmosa se le ocurre sacar un bando diciendo me van a perdonar ustedes estupideces de que la gente no pase por sitio no sé acaso que vaya a pasar algo es que son ustedes los que generan la polémica constantemente y lo que no se puede hacer lo que no se puede hacer es decir una cosa y hacer otra decirle ecologistas en acción que ustedes son sensibles y luego llegar y hacer una enmienda a la totalidad mire es perfectamente compatible la caza con la conservación del medio natural y así lo vamos a defender y sobre todo también porque revierte la economía de la región no vengamos a decir mentiras de verdad insisto la nueva ley de caza es un avance ha sido consensuada durante dos años con ecologistas en acción con los cazadores con los grupos políticos y los únicos y voy terminando los únicos que están solos y aislados porque no son capaces de hablar con nadie son ustedes hay cosas que no entiendo perdona es que a lo mejor has hablado de derogar la ley o modificar la ley el gobierno de Castilla-La Mancha lo que va a hacer es modificar la ley del año 2015 aprobada por el Partido Popular pero el Partido Socialista y Podemos en campaña electoral dijeron que se habían comprometido a derogar la ley de caza y hemos visto que no la van a derogar muy mala no sería una ley no supone cargarse lo que regula la ley muy mala no sería la ley cuando la están manteniendo supone regularlo de otra forma a lo mejor en todo caso yo que trabajo y pertenezco a una zona donde la caza es fundamental Jesús me conoce bien sabe que yo trabajo en la zona de los montes de Toledo de la Jara allí la cantidad de gente que vive del mundo de la caza es impresionante es más gracias a que hay una actividad cinegética amplia consolidada y tal tenemos los paisajes que tenemos que seguramente sean de los más bellos y hermosos de todo Castilla-La Mancha y me quedo corto dicho esto también quiero romper una lanza a favor de de los ecologistas serios que también los hay hay radicales como hay en todas partes y no podemos demonizar su trabajo por algunos exaltados que siempre los hay la caza la caza es fundamental pero no solo como un factor económico es fundamental también como un factor ecológico porque gracias a la caza se mantienen espacios naturales impresionantes que sin la caza no se darían control de especies control de vegetación control de incendios y gracias también a la caza se están manteniendo pueblos que si no se habrían despoblado por completo estamos hablando de que tenemos una población en muchos de estos pueblos donde están los mejores parajes de caza del país con una población absolutamente envejecida sin nada sin futuro sin desarrollo y encima les vamos a quitar algo que es tradicional de toda la vida eso no se lo puede creer nadie sería un absurdo y desde luego coincido con Santi es absolutamente compatible el turismo ecológico con la caza con el cinegético o cinegético o ecológico no hay nada que lo impida yo creo que aquí estamos de acuerdo básicamente como has planteado en la cuestión efectivamente no tiene ningún sentido ir por el camino de prohibir algo cuando se puede compatibilizar perfectamente es que el camino no es prohibir algo frente a otro sino compatibilizarlo yo creo que eso está bien claro porque además hay que tener en cuenta una cosa la caza tiene siglos ecologista la generación creo que tiene menos unos tienen en su denominación la palabra ecologista que no serán los otros sin tenerla lo son también es decir que hay debates que yo creo que y más en esta tierra están de más o sea no se los cree nadie nadie en absoluto no recuerdo la extinción de especies y por la actividad furibunda de los cazadores es que hay debates de verdad que son ridículos sí perdón también meto en el debate a los agricultores somos una región con la caza más chica importantísima que precisamente los animales de caza y las especies energéticas también hacen bastante daño hay que buscar ese equilibrio pero es importante también un aspecto y esto lo vivo a diario o sea hay también cazadores desaprensivos o sea como en todos los colectivos hasta tal punto que sabemos que la carne de caza la que últimamente ha alcanzado unos precios muy elevados y yo veo gente que está matando todo lo que se mueve eso hay que controlarlo y ahí ya ya pero es que muchas veces hay también los agentes forestales que se les está dando demasiado poder como dice Antonio González se cazaba desde fíjate en el periódico de Altamira lo hemos visto muchas veces y yo no sé si la caza será o la caza de antaño de la edad romana estará representada en Puy de Fu dicen los ecologistas en acción que la aprobación también por parte de la junta de gobierno del ayuntamiento de Toledo del informe favorable a la declaración de interés regional de este macro proyecto de ocio Puy de Fu marca el inicio de un proceso que nunca debió iniciarse les estamos dando bastante publicidad hoy a ecologistas en acción bueno dicen que es muy mala noticia eso lo acaban de publicar también en su web no hablan de que sea bueno que traerá miles de puestos de trabajo a esta maravillosa ciudad patrimonio de la humanidad queda claro que los peores augurios se sustancian también como en la peor época de la especulación urbanística según ecologistas en acción ahora la especulación y las imposiciones vienen de la mano de inversores del sector turístico y de ocio esa actividad que afecta y muy negativamente a la masificación de los destinos y al incremento de los daños ambientales esto que les acabo de contar es lo que precisamente hemos leído esta mañana en la web de ecologistas en acción Esteban Paños concejal del ayuntamiento de Toledo todo el mundo puede evidentemente pedir luz y taquígrafos en este macro proyecto tan interesante para la ciudad de Toledo pero ya de que es una mala noticia me parece que se han pasado no lo comparto no lo comparto es decir nosotros desde el minuto 1 estamos diciendo que todas aquellas inversiones que vengan a nuestra ciudad a generar riqueza a generar puestos de trabajo a atraer más turismo si cabe aún a nuestra ciudad turismo de calidad además estamos dispuestos a apoyarlas lo que sí estamos pidiendo es desde el minuto 1 que queremos conocer el proyecto de primera mano que queremos conocer y exigir que cuente con las últimas métodos para preservar el medio ambiente para que haya un reciclaje de agua para que también nos preocupa mucho por las entradas y salidas al parque al parque temático el tema de la movilidad para nosotros en Ciudadanos es muy importante pero lo que no cabe duda es que va a generar puestos de trabajo que va a generar riqueza en nuestra región y porque no solo en Toledo ciudad va a generar plazas de hotel va a generar y al final pues es un poco que sí que tenemos que estar vigilantes que no haya un mal uso de las condiciones ambientales o medioambientales de pues bueno exijamos que como es un proyecto nuevo que tenga pues eso al final los mejores avances que sea que sea sostenible que cada gota de agua por decirlo de alguna manera sea sea sostenible y que al final que podamos reciclar y eso es lo que pedimos al proyecto y al final pero bueno de momento lo único que tenemos es un poco la partitura vamos a ver después cómo suena la música o sea solo tenemos planteado el proyecto vamos a ver después permítanme en algo en lo que están todos de acuerdo yo creo también esta campaña es que el futuro en una ciudad como Toledo pasa por el ocio porque lo que hacen millones de visitantes en Toledo cada día cada año es ocio y si creas más ocio más visitantes más trabajo más riqueza para esta tierra va a venir pero no en vez de encontrar incluso también soluciones los proyectos de inversores en este caso franceses que creen y apuestan por un territorio como Toledo tienen siempre esa piedra en el camino que destruye y hasta que se conoció esta noticia no apareció precisamente gente como como esta organización ecologista diciendo Santibera esto ya de por sí es malo cuando esto ya está funcionando en Francia hace ya bastante tiempo no tiene ningún problema lo visitan millones de personas y lo que dice Esteban evidentemente necesita luz taquígrafos transparencia pero lo que es indudable es el grandísimo proyecto que viene a Toledo tuve la ocasión de estar en Francia hace unos meses y me llamó mucho la atención además cuando estaba en París que estaba toda una gran avenida de París llena de carteles que ponía Puy de Fou y yo ya que se escuchaba el proyecto dije esto es lo que viene a Toledo vamos a ver yo creo que el decir que esto es malo es estar es estar total y absolutamente desinformado no es malo que haya una inversión de 190 millones de euros en la capital de Castilla-La Mancha que vaya a crear entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo no me parece nada de malo que en 2020 esto pueda ser posible no parece absolutamente nada de malo que se vayan a resolver problemas tan serios como el de muchas familias a nivel económico a nivel laboral incluso a nivel emocional incluso a nivel emocional con lo mal que se pasa en muchas familias sin tener un puesto de trabajo que vengan 1,3 millones de turistas más a Toledo a mí no me parece malo a mí me parece que es una apuesta decidida por parte del gobierno de Castilla-La Mancha y su presidente y es que este parque temático que estamos hablando que hay en Francia por ejemplo no es un parque temático para que nos puedan entender de montañas rusas es un parque temático de la historia de España de la historia en este caso también ambientada en nuestra región y que están ya en contacto directamente con la Real Fundación Toledo y en este caso con la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo es decir es algo muy serio y yo además quiero decir una cosa y lo ha dicho en innumerables ocasiones también desde el gobierno es decir hay una obsesión que tiene el presidente de Castilla-La Mancha el presidente García Page y es algo tan fácil y tan complicado como que esto funcione que haya empleo y sin duda yo creo que la apuesta decidida por parte de su presidente y del gobierno de Castilla-La Mancha de que esa gran inversión haya escogido España se pudiera abrir Italia o quedarse en Francia era una de las opciones que tenían pero que dentro de España además hayan escogido Toledo creo que es una buena noticia o Mérida siento en este caso discrepar con ecologistas pero yo lo comparto que ha sido buena noticia y que el gobierno de Castilla-La Mancha lo debe y lo está apoyando Carolina estamos de acuerdo en que es una buena noticia claro que sí a mí la verdad que me gustaría que esa obsesión que tiene el presidente de Castilla-La Mancha por traer macroproyectos tan importantes para Castilla-La Mancha pues también se acorde de la comarca de Talavera verdad que tanta creación de empleo y tanto crecimiento económico necesita la verdad que bueno cómo vamos a estar en contra de un proyecto de esta altura para la ciudad de Toledo como para cualquier otra ciudad de Castilla-La Mancha creo que no estamos en una situación para desaprovechar cualquier oportunidad o cualquier proyecto que todas las ciudades de Castilla-La Mancha pues son irrenunciables y evidentemente si esto va a traer creación de empleo va a traer puestos de trabajo y va a traer pues muchas alegrías a muchas familias yo creo que no solamente de la ciudad de Toledo sino de toda la provincia pues claro que estaremos de acuerdo yo creo que los toledanos ya están cansados de escuchar durante tantos años que iban a venir tantos proyectos como el corte inglés o la Coca-Cola que iban a crear tantos puestos de trabajo en Toledo y que hemos visto pues que la realidad ha sido la contraria que no han venido bueno pues vamos a esperar y vamos a creer que de verdad este proyecto pues va a traer crecimiento económico a la ciudad a mi la verdad que este debate me fascina o me alucina mejor dicho me parece un debate de ricos yo vengo de Talavera yo soy de Talavera ojalá tuviéramos algo remotamente parecido a esto allí entonces estábamos os lo juro dando palmas con las orejas que aquí hay que decir que va a ser malo va a ser bueno por favor si no lo queréis yo en Talavera aunque sea en los dos millones de metros cuadrados que se inventó nuestro querido alcalde el otro día aunque sea allí lo ponemos sacamos agua donde sea yo sé sacar cubos de los pozos por favor como puede ser malo algo que supone riqueza que supone futuro que supone empleo que supone poner en el mapa a una ciudad que ya de por si lo está pero de encima ponerla con un atractivo más añadido o sea es una barbaridad a quien se le ocurra eso es que ya o tiene muy poco tiempo o tiene mucho tiempo libre y se dedica o tienen que salir los papeles por algo y también me preocupa que si nosotros que estamos en el ayuntamiento que conocemos no conocemos el proyecto claro en realidad que la gente ya sepa y conozca algo para criticar es decir pues mirías que yo todavía no lo conozco y soy concejal del ayuntamiento entonces no sé a ver mi amigo Antonio que está muy bien informado que vamos a anunciar en tu periódico antes en todos los medios de Toledo perdón el estreno de la gran obra macro sanitaria que será el hospital o Puy de Fu tú que crees que vamos a anunciar primero la doble página o triple de cada uno pero primero Puy de Fu y luego por tiempo eso es posible es posible efectivamente este tipo de discusiones son un poco estériles cualquier macro proyecto como este tiene la garantía suficiente previamente a la hora de aprobarse una de las dificultades que se pone en el tema del agua siempre es una cuestión muy sensible en esta ciudad pero claro el proyecto contempla que sí pues un gran lago y demás pero es el mismo agua se recicla continuamente es decir no es algo que sale y se tira con lo cual yo creo que es una cuestión ciencia, sostenibilidad claro efectivamente pero ¿sabes qué es lo que pasa aquí en esta ciudad? Carolina lo decía antes la gente pregunta ¿pero esto se va a hacer? es una pregunta lógica y yo lo entiendo lo entiendo también tengo que decir que yo creo que sí ¿por qué? porque es una cosa tangible como te decía anteriormente está en Francia en Francia está este espectáculo y esperamos que aquí también es cierto que la historia en Toledo también te lleva esas cautelas porque yo asistí personalmente en los años 90 a la presentación del proyecto Ciudad de los Bosques también en la zona de Pinedo en frente de Toledo más o menos similar con campo de gol incluso y de aquello nunca más se supo y el reino de Don Quijote también tenemos la historia digamos tiene antecedentes que te hace siempre tener esa última cautela decir ¿pero se va a hacer? yo entiendo que sí porque además han estado aquí cuando se presentó la otra vez en otro proyecto eran personas intermediarias por así decirlo aquí han estado los auténticos promotores del proyecto hay que tener en cuenta unos datos y que son públicos todo el mundo ahora mismo se mete en internet lo puede ver este proyecto ha sido llevado desde hace bastante tiempo de una manera discreta a veces hay que se fraguan las cosas poco a poco con discreción de tal manera para que no pasen estas cosas que estamos hablando que salga alguien y diga esto es malo yo creo que crear 3.000 empleos por lo menos para el Partido Socialista no es malo sino que creo que es una buena noticia en Castilla-La Mancha se están intentando y se están dando por parte del gobierno las condiciones y las sinergias para que vengan este tipo de empresas pero es que no solo lo dijo el presidente regional sino que el presidente regional estuvo acompañado en la presentación de en este caso los dueños del propio CUDEFU por lo cual yo creo que le da una credibilidad total y absoluta es decir las empresas al final como un parque temático van donde ven que se dan las circunstancias para que sea un buen momento idóneo económico y yo sí que terminando las administraciones y terminando lo que tenemos que hacer es crear las facilidades para que esas empresas piensen en Castilla La Mancha hablaba Carolina y termino de Talavera es que lo que tiene que hacer el señor Jaime Ramos es tener un metro cuadrado de suelo disponible industrial no hay nada en Talavera es que una empresa va a preguntar a Talavera dónde se puede instalar ya y no lo hay y si no hay suelo industrial tampoco hacemos nada claro lo que tiene que hacer el ayuntamiento es ponerse a trabajar ya con el propio SEPEX para que ese polígono que se tiene la fase la segunda fase de Torre Hierro espero no equivocarme es decir vamos a desbloquear ya ese asunto todavía el SEPEX dependiente del gobierno de España está pendiente de desbloquear ese asunto si una empresa se quiere instalar tiene que tener suelo y si en Talavera no lo hay expliquemos señor Agudo cómo lo vamos a hacer sí que está claro que Puidefu y otros proyectos empresariales privados van mucho más rápido que todo lo que tenga que ver con la obra civil eso está clarísimo porque se juega mucho su dinero y eso sí que se la juega y no pueden alargar tanto los plazos como por ejemplo para hacer metros u otros hospitales u otra serie de obra pública al final te está jugando tu dinero y el reloj cuenta bueno pues muchas gracias a todos Carolina Esteban Antonio Javier Santi se nos quedan muchas cosas en este debate les voy a invitar a una cosa el próximo martes dentro de 7 días y es que Teletoledo con la cadena local va a emitir en directo una gala desde Madrid desde el Teatro Infanta Isabel una gala con actuaciones con mucha emoción y sobre todo con mucho corazón porque va a dedicar al teléfono contra el suicidio concretamente bueno pues esa gala se llama paradójicamente y que es lo más importante Viva la vida esa gala va a estar presentada por Vicky Larraz hemos hablado de ella la primera componente de Ole Ole que ha vuelto y que actúa aquí en Toledo José Manuel Parada será el próximo martes día 27 y ustedes van a poder disfrutar desde las 7 y media de la tarde y momentos antes de que comience este braserillo a las 10 de la noche de 7 a 10 de 7 y media a 10 de esa magnífica gala que no se deben perder y que produce Teletoledo desde el Teatro Infanta Isabel de Madrid y hasta aquí este braserillo candente que apagamos por hoy agradeciendo como digo la presencia de nuestros invitados y esperando que el martes vuelvan a vernos nos despedimos hasta dentro de 7 días que sean felices ¡Suscríbete al canal!